Me llaman Para decirme que te marchas, que ya no aguantas más Que ya estás harta de verle cada día De compartir su cama, de domingos de fútbol metida en casa Me dices que el amor, igual que llega pasa Y el tuyo se marchó por la ventana Y que encontró un lugar en otra cama Y te has pintado la sonrisa de carmín Y te has colgado el bolso que te regaló Y aquel vestido que nunca estrenaste Lo estrenas hoy Y sales a la calle Buscando amor Y te has pintado la sonrisa de carmín Y te has colgado el bolso que te regaló Y aquel vestido que nunca estrenaste Lo estrenas hoy Y sales a la calle Buscando amor Me llamas Para decirme que te engaña Que ya de vuestro amor No queda nada Que se buscó tronido Que abandonó tu casa Que te faltan caricias Por las mañanas Me dices que el amor Igual que llega pasa Y el tuyo se marchó por la ventana Y que encontró un lugar En otra cama Y te has pintado la sonrisa de carmín Y te has colgado el bolso que te regaló Y aquel vestido que nunca estrenaste Y aquel vestido que nunca estrenaste Lo estrenas hoy Y sales a la calle Buscando amor Y te has pintado la sonrisa de carmín Y te has colgado el bolso que te regaló Y aquel vestido que nunca estrenaste Lo estrenas hoy Y sales a la calle Buscando amor Yacht Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.